Hablaremos de algunas constelaciones míticas. ¿Saben ustedes que en tiempos prehistóricos el cielo era totalmente negro, como un manto negro? No había estrellas. Hasta que llegaron los griegos. Y a partir de una serie de sucesos, tomaron la costumbre de convertir en constelaciones a las personas que protagonizaban algún drama o algún hecho prodigioso. Y así, poco a poco, el cielo se fue llenando de estrellas y de constelaciones hasta presentar este aspecto agarrado que presenta hoy, que es inevitable, dado los muchos años de historias y de dramas y de metamorfosis de personas que han pasado a ser estrellas. Así que contaremos algunas historias. Digamos que el hecho de que distintos personajes terminaran convertidos en constelación no se debía siempre a un castigo, sino más bien a un premio y a veces a un salvataje. Ser constelación era algo bueno, o en todo caso, pasabas a ocupar un sitio inexpugnable para cualquier perseguidor. A vos te presigue un tipo, te convertís en constelación, no te alcanzabas. Era como una embajada, de algún modo. También. Calixto, no Calixto, sino Calixto, que era una joven, era hija del rey Licaón. Se había consagrado a la virginidad, lamentablemente, y pasaba la vida, paradójicamente, en el monte. Cazando con un grupo de compañeras de la casta de Ártemes. Ya se sabe que Ártemes protegía la virginidad y la caza. Zeus la vio a esta chica Calixto y se enamoró. Como Calixto rehuía a los hombres, Zeus tomó la figura de la diosa Ártemes. Pero según parece, mantuvo ciertos atributos masculinos y de este modo consiguió amarla. Y Calixto quedó embarazada. Un día Ártemes y sus compañeras decidieron bañarse en una fuente. Calixto se desnudó y su falta fue descubierta. Fue expulsada entonces del grupete de la diosa y al poco tiempo tuvo un hijo que fue Árcade. Ártemes, la diosa, sostuvo su indignación y convirtió a Calixto en osa. Cuando la amante de Zeus quedó convertida en osa, el pequeño Árcade quedó bajo el cuidado de su abuelo materno, Licaón, no se lo van a dar una osa. Sí, ya no. Mirá si se lo gobe. Un día, siendo ya hombre, Árcade encontró en una cacería a su madre en forma de osa. Sin saber que era su madre, cómo iba a sospechar. Sí. Vio una osa y la persiguió. Le dio ternura pero la persiguió. El animal se refugió en el templo de Zeus. Árcade entró tras la presa en el recinto sagrado. Pero una ley del país castigaba con la muerte a quien entrase así en el templo. Zeus se apiadó de su amante, de la osa, y de su hijo, Árcade, y para evitar que fuesen muertos, los transformó en constelaciones. Para evitar que fuesen castigados. Destinados por la ley, claro. Por la ley. Los transformó en constelaciones. Calixto entonces fue la osa mayor. Y Árcade, la constelación del guardián, que en el cielo griego se ubicó a su lado. La osa y el guardián. Hubo también osa menor, que fue una tal Sinosura, una ninfa del Ida, del monte Griego, que crió a Zeus niño. Crono, titán, siempre en guerra con Zeus, la persiguió, y el Dios, para salvarla, la hizo en constelación y la puso de osa menor. Bueno, otro de estos episodios. Un momentito, que no me ha sido dado dar vuelta esta hoja. Hablaremos de Demifonte. Era rey de la ciudad de Eleunte, en el pironeso Trasio. Trasio es esa península, al norte y a la derecha de Grecia, que parece una madre. Y que se caracteriza, históricamente se caracteriza por tener los mejores caballos del mundo. Muy bien, para terminar con una epidemia, este muchacho de Demifonte, había recibido de un oráculo la orden de inmolar cada año una joven elegida entre las familias nobles de la ciudad. Cuando el oráculo, che, hay una epidemia bárbara, dice, bueno, inmolate todos los años una joven elegida entre las familias nobles de la ciudad. Entonces, todos los años sacaba una a la suerte. Pero nunca depositaba en la urna el papelito con el nombre de sus propias hijas. ¡Ah! ¡Qué piola! Democracia. Un día, uno de los nobles de la ciudad, llamado Mastucio, ¿qué hace de Mastucio? Se negó a permitir que se sortearan a sus hijas, si el rey no hacía lo mismo con las suyas. Si no te sorteas las tuyas, bueno, ya entendés. Entonces, Demifonte, enojado, mató directamente a una hija de Mastucio sin sortearla. Y si así que te haces el viola, mira, le echaba a dedo. Tiempo más tarde, Mastucio resolvió vengarse. Lo invitó al rey y a sus hijas a un sacrificio. Quiero decir una ceremonia. Sí, claro. Las muchachas llegaron, incluso antes que el rey, y Mastucio las mató. Mezcló, y fue más allá. Mezcló su sangre con el vino de una copa, y cuando vino Demifonte se lo presionó. Y dice, toma, Demifonte. Poco después, Demifonte supo la clase de brebaje que había ingerido, y ordenó a sus soldados que mataran y arrojaran al mar a Mastucio, incluso con la copa fatal. Zeus, el príncipe de los dioses, se horrorizó ante aquellas muertes, e hizo de la copa una condenación. En un acto de justicia que a un lado se recuerda, por lo perfectamente inútil. Extraordinario, ¿eh? Un crimen fatal, el tipo que convierte la copa en constelación, y todos están contentos. Estoy muy indignado con esta situación. No puede estar en todo, hijo, claro. Bueno. Interesante y breve es la explicación mítica de la Vía Láctea, de la galaxia. De la nuestra. De la nuestra. Nuestra galaxia es la Vía Láctea. Y principalmente hay que decir que galaxia quiere decir algo en griego. Sí, sí. Quiere decir Vía Láctea. Vía Láctea. Bueno. Zeus, como recuerdan a ustedes, había engendrado al héroe, a Heracles, a Hércules, con Alcmena, en el curso de una larga noche prolongada por orden suya. Hizo que el sol dejara de salir durante nueve noches para poder atender bien a Alcmena. Sí. La mujer de Zeus, por supuesto, odiaba al producto de aquel prolongado amor, Heracles. Porque era producto de una infidelidad de Zeus. Pero, Zeus lo amaba y deseaba obtener para él la inmortalidad. Y una condición para obtener la inmortalidad era que su propia esposa, Hera, lo amamantase. Sí. ¿Cómo hacer que esta mujer que odiaba al niño recién nacido lo amamantara? Y Zeus recurrió a un engaño. Hermes, el correbendil de Celestial, acercó al niño al pecho de la diosa mientras dormía. Y, dale, le dijo. Pero, de pronto, Hera se despertó y, espantada, arrojó al pequeño Heracles lejos de sí. La leche que fluyó de su pecho dejó en el cielo una estela. Nada menos que la vía láctea. Escalo. Estraño. No, mamá. Ahí está. Chorreando. Esta sí que es extraña. Erígone era una muchacha virgen, hija de un ateniense llamado Hicario. Este hombre había dado hospitalidad a Dioniso, Dios, cuando el Dios llegó a la tierra para llevar a los hombres la vid y el vino. Nada menos. Nada menos. Dioniso se enamoró de Erígone. Se unió a ella. Y de esa unión nació nada menos que Estáfilo, el héroe. Ahora bien, por los encantos de su hija y por su hospitalidad, Dioniso obsequió a Hicario un odre de vino y le ordenó que lo diese a probar a todos sus vecinos. Al compartirlo con algunos pastores, estos se emborracharon. Y como no eran muy duchos en cuestiones vitivinícolas, después de todo, la vid recién llegaba al mundo de los hombres, creyeron, creyeron, que Hicario los había envenenado. Ese tipo, borracho, yo me envenenó. Entonces lo mataron a palos a Hicario y abandonaron su cadáver. Su hija Erígone encontró el cuerpo insepulto y se ahorcó, mejor dicho, se ahorcó, en el árbol en cuyo pie yacía el cadáver. Lo encontró al cadáver y ahí dijo, bueno, ya que está al pie de este árbol, me ahorco en este. Y el dios Dioniso se vengó enviando a los atenienses una plaga extraña. Las doncellas de Atenas enloquecidas se ahorcaban. ¿Así me hiciste ahorcar a Erígone? Bueno, no sé qué más decir. Bueno, todos consultaron al oráculo de Delfos y el oráculo respondió que el dios vengaba de esa forma el asesinato que había quedado impune y la trágica muerte de Erígone. Los pastores que se habían emborrachado por primera vez fueron ajusticiados. Terminada aquella plaga enloquecedora, Dioniso, que amaba a Erígone, transportó el cuerpo a los cielos y lo inmortalizó como constelación. Y es la constelación de Virgo. Lindas y las Pleiades eran siete hermanas que, divinizadas, fueron convertidas en estrellas. Y su transformación había sido motivada por el pesar que experimentaron cuando su papá, Atlante, fue condenado por Zeus a sostener el cielo sobre su sombra. Todas las Pleiades se habían unido a los dioses, excepto una, Mérope, que se había casado con Sísipo, que era un señor. Avergonzada de ello, por no haber conseguido un novio mayorengo, la estrella en la cual luego fue convertida, es menos brillante que las otras de la constelación. También se dice en otros mitos, ¿no?, en los griegos, que una de las Pleiades era la tapa del tanque de agua del cielo y que la divinidad, en vísperas del diluvio, sacó esa estrella. Y la astronomía dice que allá por el tercer milenio antes de Cristo, una de las Pleiades se apagó, coincidiendo con la flecha del diluvio. Quiere decir que a partir de ahora, creo. Qué extraordinario, ¿eh? Bueno, ¿le han gustado estas gas? Son muy lindas, muy lindas, realmente. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Yo antes no creía en estas cosas. Es curioso, Alejandro, porque si uno piensa en esto, nosotros vivimos en esto que llamamos Occidente, y de hecho, estas constelaciones aparecieron en el cielo de Grecia, que es el animal que nos pese que da en otro hemisferio, a los efectos de creer. Pero de nuestro lado, acá en el sur, hay una historia de los pampas, de los cintos pampas, que es muy reveladora. Dicen que Huacubú, o Hualichu, que es el nombre que lleva al malo, una vez incendió a la tierra para, al fin, hacerle las huchas, y que cuando un hombre bueno, de esos que basta, que existan como para que el mal no triunfe entre los hombres, lo empezó a perseguir dándose cuenta de que era el mismísimo demonio. Primero, este, Hualichu, al haberse perseguido, corrió como un hombre, pero lo estaba alcanzando el indio, entonces después corrió como una liebre, después corrió como un caballo, y después, cuando vio que el otro, aún así, lo estaba alcanzando, se convirtió en un ñandú. Y entonces, cuando ya estaba prácticamente entre las manos del cacique bueno, aceleró su velocidad y subió hacia los cielos. Y la última huesa que dejó cualquiera visto la pata de un ñandú, son esas cuatro estrellas que conforman la cruz del sur. ¿Quién diría? Digo que esos símbolos, a veces se convierten, para la gente como usted, empieza a creer cuando le explican que es el tapón del cielo, se convierte justamente en aquello que nosotros no sabemos que nos va a pasar. La cruz fue, para muchos indios, la llegada de esa confrontación brutal que fue el encuentro de dos civilizaciones, donde uno siempre pierde. Pero, decía también un amigo, que es Gonzalo Torrente Ballester, que las cosas en realidad dejan de ser mentira cuando uno cree en ellas, o empiezan a ser mentira cuando uno deja de creerlas. Es decir, solo son verdad aquellas cosas en las que uno cree. Del mismo modo, las estrellas que tienen estos orígenes diversos, son las que permiten que si uno cree en ese tipo de portentos, pueda pedir algún deseo, y uno sabe que cuando uno está debajo de una estrella, cuando uno está debajo de una estrella, entonces todos los deseos se cumplen. Y ese es el nombre de la canción que escucharemos inmediatamente por nuestros amigos de Caballeles.